Acapulco Las estrellitas las encuadraba Cuerpo del mar juguete, nave al garete Tenían las olas, lo volumpeaba Y cuando yo te miraba Lo digo con sentimiento, mi pensamiento Me traicionaba Te dije muchas palabras, de esas bonitas Con que se arruñan los corazones Y en lo que me quisieras Que convirtieras en realidades mis ilusiones La luna que nos miraba Se hacía un ratito Se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi escondida Me arrodillé a besarte Y así entregarte Todo a mi vida Amores habrás tenido Muchos amores María bonita María del alma Pero no es tan bueno Ni tan honrado Como el que hiciste que en mí brotara Lo traigo lleno de flores Como una ofrenda Para dejarlo bajo tus plantas Recibe lo emocionada Y júrame que no mientes Porque te sientes Idolatad ¡Gracias!